... Un saludo amigos de BPI a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos en uno de los auditorios de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador donde a esta hora se lleva a cabo el foro Venezuela Fluye en Emprendimiento. Esto a propósito de lo que pudiéramos asumir sobre estas oportunidades que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país aún siguen realizándose este tipo de eventos. Y precisamente vamos a conversar a esta hora con Brimar Flores Marcano. Ella es una de las productores y organizadoras de este evento para que nos comentes un poco sobre de qué va este evento y qué tan importante también es el emprendimiento en Venezuela y qué tanto auge ha tomado esto a pesar de la crisis económica que atraviesa. Exactamente, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Acá en este momento la empresa Trevian Estudio junto con la Universidad Pública, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, estamos dándole la mano a ese grupo importantísimo desde que se han convertido los emprendedores en Venezuela. Ellos se han acercado a nosotros a solicitarnos herramientas, técnicas, experiencias para ellos poder apalancar sus diferentes emprendimientos. Aquí hay una cantidad de emprendedores, casi 240 emprendedores que están con nosotros la mañana y la tarde de hoy que va a durar este evento, apoyándose en nuestros diferentes ponentes con técnicas, herramientas, como te dije desde el punto de vista del marketing digital, también trabajando con el desarrollo y en este caso el equilibrio de las emociones y por supuesto dándoles herramientas nosotros desde la universidad para lo que es el apoyo al plan de negocio, porque no hay una idea que se desarrolle sin un plan. Entonces esto ha sido una idea que se viene gestando desde hace varios meses, hemos tenido apoyo de muchos de nuestros amigos, patrocinantes que se han convertido en este evento y bueno se ha visto cristalizada la mañana de hoy con esta cantidad de personas, con este escenario tan hermoso, con una comunión, como te decía, de conocimientos, saberes, experiencias y energía positiva. Tenemos cinco ponentes la mañana de hoy, ya han estado con nosotros Jacqueline Orozco que también es publicista y Master Yoga, Steven Ochoa, Steven Ochoa quien trabaja en CEO y está hablando hace unos minutos adentro, nos va a acompañar también la tarde de hoy Pablo Panda Quijada que es uno de nuestros ponentes, los duros de las redes sociales y vamos a tener el lanzamiento mundial de la moneda o la criptomoneda Rilcoin que es una moneda hecha por venezolanos desde el estado Vargas y finalizamos la tarde pues con broche de oro con nuestro amigo Humberto Montes quien nos va a dar todo lo que son las herramientas para el equilibrio emocional en el emprendimiento de negocios. Precisamente no es un secreto lo que atraviesa Venezuela, estas dificultades incluso para lo que es el sector comercial digamos a pequeña, mediana y gran escala pero qué tanto ha sido la experiencia con ustedes con este tipo de organizaciones para el emprendimiento, ha llegado mucha gente interesada cuál es el emprendimiento que más por ejemplo la gente busca que ustedes colaboren. Bueno imagínate tú por supuesto que sí, nosotros esto fue un boom cuando sacamos Venezuela Fluye en Emprendimiento a través de nuestras redes sociales una cantidad considerable de personas, tuvimos que, no podíamos dejar entrar a todos porque solamente teníamos un aforo de 240 y nos quedamos cortos porque las personas quieren saber cómo hacer para que su idea que ellos consideran que es una idea genial realmente a todo el público le parezca también igual y cómo hacer para no morir en el intento por eso que tú dices de la situación difícil del problema de la moneda que de repente no teníamos efectivo la gente está buscando las estrategias fíjese tú que RealCoin nos está apalancando porque ellos están ofertando una moneda digital una moneda electrónica, una criptomoneda que está en un cyber pero para nosotros no tener que utilizar esa moneda corriente de uso diario hay ideas geniales emprendimientos de ropa emprendimientos de accesorios emprendimientos de redes sociales emprendimientos de libros cualquier idea que tenga un venezolano un emprendedor es una excelente idea entonces, ¿qué hacemos nosotros a esas excelentes ideas? les damos apoyo con el conocimiento con el conocimiento y con el escuchar hay que entender la necesidad del emprendedor escucharlo y darle respuesta ¿y cómo le estamos dando respuesta? a través de eventos como este Esperan palabras entonces de Brimar Flores Marcano ella es una de las productores y organizadoras de este evento nosotros también vamos a tratar de comenzar a esta hora con Pablo Panda Quijada él es también especialista en todo lo que es publicidad, social media, marketing, todo ello quisiéramos ya tu experiencia en toda esta área digital nosotros incluso también como medio digital hemos sido testigos de cómo es el emprendimiento precisamente los venezolanos no solamente aquí en el interior del país sino también en el exterior ¿cuál es tu experiencia en cuanto a ello? y el mejor consejo que puedas brindarle a los venezolanos que aún a lo mejor por esta difícil situación país no se atreven a realizar y aventurarse en un evento bueno mira, primero que nada un saludo especial a todos los emprendedores de Venezuela decía Albert Einstein que en los momentos de crisis lo más importante es la imaginación y no el conocimiento quiere decir que por supuesto con esta crisis que estamos viviendo en el país el emprendimiento tiene una oportunidad muy grande sobre todo por el éxodo de personas las oportunidades se quedan desatendidas y las personas que están trabajando en el país son las que más tienen oportunidades de atender esas necesidades del mercado hoy en día vemos como lo decía Brimar necesidades de construcción de marca en todas las áreas profesionales bien sea en medicina, salud no solamente en comunicación visual pero todas nos llevan a un camino al camino de las redes sociales nosotros tenemos la responsabilidad el día de hoy apoyando a la gente de Trevian Estudios un grupo de profesionales del área creativa para apoyar a los emprendedores en la parte creativa no solamente en la parte creativa sino en la construcción de marca para proyectos de emprendimiento y por supuesto vamos a enseñarlos a ellos hacer la comunicación visual integral vamos a enseñarlos un poquito de publicidad vamos a enseñarlos a tomar fotografías de la manera adecuada cómo hacer un post para redes sociales y por supuesto en el momento de que ellos manejen las herramientas de forma integral se convierten en unos profesionales de alto nivel esa es nuestra responsabilidad en Venezuela Fluye de Emprendimientos por supuesto tenemos un largo trayecto apoyando a los emprendedores de Venezuela de hecho lo estamos haciendo el día de hoy de forma gratuita todos los emprendedores que quieran esta herramienta pueden acercarse a la UPEL de los dos caminos y van a poder accesar a esta información muy nutrida y por supuesto lo estamos haciendo con bastante cariño y del corazón porque en eso creemos en el emprendimiento venezolano Pablo, precisamente cómo venderle a la gente esta idea de que a pesar de esta crisis económica a pesar de la diáspora de venezolanos la migración venezolana que es grande de profesionales sobre todo puede aún seguir el país creciendo con este tipo de emprendimiento claro, yo siempre digo a través de las capacitaciones que el emprendedor es un promotor del progreso y un agente del cambio social mientras nosotros creamos en nuestros proyectos de emprendimiento por supuesto vamos a aportar un granito de arena a la sociedad porque terminamos nosotros motivando a esos emprendimientos que también están en esa toma de decisiones mientras más emprendedores tengamos en el país trabajando más nutrida va a ser la camada de emprendedores en Venezuela que hacen país y hacen construcción de país Pablo Panda Quijada también en Brimar Flores Marcano ellos son también organizadores y ponentes aquí en este evento Venezuela fluye en emprendimiento que de alguna forma ayuda a todos los venezolanos que quieran emprender algún tipo de negocio o ideas también, darle forma aquí los guían de alguna forma es parte de la información generada esta hora desde Caracas, Venezuela reportó para BPI TV Joan Álvarez